Nuestras diferencias pueden constituir grandes fortalezas. Que yo sea bueno para las matemáticas, otro bueno para el arte, otro bueno para la poesía, no es una dificultad para la que vamos a conversar. Identificar cuáles van a ser las distinciones, que son estos nueve roles, para que todos podamos hablar sobre estas distinciones o conceptos con el mismo lenguaje. Así podemos entender el mismo idioma. En mi día a día, el objetivo que veo entre los roles es que yo puedo aplicar como para conocer mejor a las personas con quien trabajo, conocer mejor mis puntos fuertes y mis puntos a desarrollar y también buscar en las personas exactamente lo que me falta. Bueno, me pareció una herramienta súper enriquecedora. La verdad es que nos ayudó muchísimo a conocernos como equipo, como individuos. Y sacamos todo el conocimiento y el aprendizaje como para hallar herramientas de desarrollo y cumplir los objetivos que tenemos planeado. Bueno, para mí fue muy interesante conocer cómo se conforman los roles de mi equipo. Por un lado, conocerme y entender qué roles soy más afín para desempeñar. Y por otro lado, dónde está mapeado el resto del equipo para encontrar los elementos que nos puedan complementar y poder ubicar a cada quien dentro de un rol que facilite el logro de objetivos. Entonces, la verdad es que bastante interesante. Una visión nueva, porque este tipo de información es difícil obtener a la vista. Entonces, me gustó mucho la herramienta, me gusta mucho que está basada en ciencia, que fue el resultado de la investigación y creo que bastante positivo para mi equipo de trabajo.